Si jalo es pa' arriba, si empujo es pa' abajo Es que entre las nubes ahí me la paso Pariente mi primo, Japón es conmigo Y también Arnoldo que siempre está al tiro Y a Viles familia, mi compa Silvino Y aquí en Culiacán siempre soy bienvenido Por eso es mi casa y aquí yo he vivido Yo soy el piloto que del cielo miro Cuando hay ventarrones, yo vuelo, soy hombre Porque esta carrera es pa'l que responde Levanto en la sierra, en pistas secretas Sin el GPS yo uso la cabeza Radares me buscan, pero no me encuentran Levanto en caliente yo las avionetas Alístense flebes, carguen las maletas Porque los de verde tal vez anden cerca Reviso mangueras, reviso mi Cessna Que otro cargamento va pa' la frontera Hay planes de vuelo, pero en un momento Te cae el gobierno, hay que usar el cerebro A mí si me quieren, utilicen alas Yo soy el piloto, el chino me llama No soy jovenazo, tampoco soy viejo Cuento con mi historia del otro milenio Hay hijos, trabajos y oficio aprendido A un buen amigo la mano le tiendo Hay altas y bajas, como en cualquier vida Recuerdo a mi niña y su despedida Recuerdos bonitos me dan alegría Pero en el presente yo vivo mis días Hay que ser derechos en este camino Hay socios, amigos y unos enemigos Cada quien lo suyo y yo a lo mío Exijo respeto y también lo brindo Si se puede fiesta, grupos de primera Porque hay talatumba que a todos espera El cuento se acaba, solo hay que esperarla A la muerte santa que a todos nos llama Reviso mangueras, reviso mi Cessna Que otro cargamento va pa' la frontera Hay planes de vuelo, pero en un momento Te cae el gobierno, hay que usar el cerebro A mi si me quieren, utilicen alas Yo soy el piloto, el chino me llama